No tires tu sillón viejo, parte 2. Lo último que sacaste es lo primero que vas a poner, en este caso son cinchas. Si te grabaste vas a poder ir siguiendo los pasos para hacerlos al revés y volver a tapizarlo. Las cinchas acá pueden ser elásticas o si usas de nylon que sean de buena calidad como estas que estoy usando. Se colocan usando el cinchador y entrelazadas para dar mayor soporte al asiento y ya sabes que tengo vídeos de cómo fabricar tu cinchador, cómo usarlo y cómo colocar las cinchas. Siempre las vamos a cubrir con friselina o entre tela para que nunca queden en contacto con la goma espuma. Esto se coloca fácil y sin perder tiempo, se corta el ojo y se engrampa para que no se mueva y quede en su lugar. Los asientos de sillón no llevan grandes cantidades de goma espuma porque arriba de esto van los almohadones. Entonces usamos placa de un centímetro para cubrir el filo de la madera y de dos centímetros para el asiento. Lo colocamos en dos partes para hacer un corte que más adelante te voy a explicar para qué sirve. Y ahora sí, los que habían desarmado el sillón con el vídeo anterior ya pueden sentar a su familia sobre la goma espuma y maratonear una serie sin apoyar la espalda.